Yo creo que ya el plazo que queda es muy corto, tenemos en unos días más las pasos y ya después en octubre las elecciones y creo que ahí se va a empezar a terminar esta situación de inestabilidad generada no sólo por este gobierno de ahora sino el gobierno anterior. Yo creo que acá se tiene que resolver la Argentina que queremos para adelante. Entonces nos quedan 90 días para saber quién va a ser el próximo presidente y cuál va a ser el rumbo que va a haber en cuanto a economía y a cuánta situación. Sí está claro que el cambio ya lo tenemos que hacer los argentinos. Esto no es un problema de una parte del empresariado o sólo del gobierno de turno. Hay muchas cosas por resolver para empezar a cambiar ya a largo plazo que Argentina queremos. Está claro que el modelo de los 70 años que tenemos para acá ya fracasó, el mundo cambió, todo cambia y nosotros los argentinos tenemos que dar una vuelta de página en un montón de cosas. Entonces hoy, lo que hace dos años atrás, un año queríamos planificar, ahora creo que va a haber que esperar este cambio de gobierno o la continuidad de este gobierno y con eso sí creo que ya va a haber un arranque definitivo de la economía, sea quien gane. O sea, el gobierno que gane va a tener que inyectar y continuar las cosas que estén bien y cambiar de fondo las cosas que están mal hace mucho tiempo, que es hablar de nuevas leyes. Hay que hablar de nuevas normas de trabajo, hay que hablar de nuevas reglas impositivas. Está claro que se fue agregando cada vez más pesos a la gente que produce. Estamos acá viendo un modelo. Los economistas que están en este momento insertando te explican que hay casi 20 millones de argentinos que cobran sin trabajar, no hablo de planes sociales porque no es de eso a lo que se refiere. Hay un montón de ejemplos de situaciones. Entonces recién explicaban que se han dado jubilaciones de privilegio a mujeres que viven en Recoleta, Recoleta, uno de los barrios más caros de la Argentina. Entonces hay cosas que fueron mal hechas y que esto no puede seguir cuando hay 7 millones de personas aportantes, no hay balanza que aguante, es como que hay una sola persona en una casa de 7, 8, 9 personas que trabaje y el resto no haga nada. Entonces hay que cambiar completamente todo, necesitamos que diputados, que senadores a nivel nacional el año que viene, no más que el año que viene, resuelva de fondo, ahí volvió la luz, que resuelva de fondo las nuevas leyes, a jornadas, a los nuevos tiempos que se vienen. Así que yo creo que ahí está la situación. Hay que esperar octubre y el gobierno que gane va a tener que cambiar situaciones que el país está trancado hace muchos años. Pero siempre digamos también hay este conocimiento de que cuando hablamos de estos cambios, todo cambio genera incomodidad muchas veces, porque para crecer siempre duele un poco. Entonces yo te he preguntado, ustedes siempre, también hay una interpretación muchas veces cerrada, dicen desde la población que no tiene la información correcta. Por ejemplo, cuando hablamos de flexibilidad laboral, se tiene el concepto de que flexibilidad tiene que ver con esclavitud, cuando en realidad explican los especialistas de que no, que tiene que ver con facilidades también para poder generar más empleo y para poder, me imagino, mantener a las empresas estables. Entonces a eso iba mi pregunta, específicamente por ejemplo en el sector empleo, ¿qué otras cosas además de, me imagino, flexibilidad laboral, crees tú que deberían implementarse? Y desde Misiones, ¿cómo podemos hacer? Porque Misiones no solo tiene la competencia, digamos, de tener leyes fuertes, sino que está en una zona fronteriza altamente competitiva. Argentina, empiezo de atrás, te respondo de atrás para adelante. Argentina tiene casi 5.000 kilómetros de norte a sur, creo que si agarrás Europa y recorres 5.000 kilómetros vas a pasar por muchos países. Entonces, el primer problema es que necesitamos una Argentina muy, muy federal, que entienda que la parte de Cuyo es de Cuyo, que el sur es del sur, que Misiones tiene el 90% de fronteras y que encima esa frontera que tiene Misiones la tiene con el gigante latinoamericano y la tiene con un país con una flexibilización en muchas otras cosas con sus impuestos. Entonces, por un lado necesitamos una Argentina federal, no podemos seguir pensando como piensa o como se razona en Buenos Aires, o en Córdoba o en Rosario. Nosotros necesitamos tener distintas reglas a lo largo de la Argentina. Con respecto a la flexibilización laboral, yo siempre digo cuando vos vas a pedir un préstamo o vas a alquilar una casa y vas a firmar un contrato, y vos mirás el contrato y vos decís, esto es un contrato leonino. Y yo te pregunto, si vos vas a pagar el alquiler todos los meses de una casa, ¿a vos te molestan las cláusulas que son por si dejas de pagar? No, porque las cláusulas que están en ese contrato de la persona que te está rendando una casa están hechas para si vos incumplís. Bueno, la persona que trabaja en la Argentina, la persona que quiere mejorar, que quiere trabajar, la flexibilización laboral no tiene que ser un problema. El problema viene para la gente que no quiere trabajar y que quiere prenderse de leyes muy antiguas de trabajo para hacer la industria al juicio, para no ir a trabajar, presentar certificados médicos, y todo lo que conlleva a esto que fue pasando, que hoy no quieran venir inversores, que hoy el propio comerciante quiera achicarse, y que cada vez tenemos menos fuente de trabajo genuina, y no puede seguir el Estado tomando la gente que queda sin trabajo. Entonces, la flexibilización laboral hay que saber entenderla, hay que saber explicarla. Entonces, si la gente quiere trabajar, no tenés problema en que haya una flexibilización laboral. El problema es para los que no quieren trabajar, el avivado o el argentino mal acostumbrado. Pero hay una gran parte de la Argentina que quiere salir adelante. ¿Cómo apostar, digamos, estamos hablando también del sector juvenil, que el 40% de nuestra población son jóvenes? Desde ustedes como empresarios, ¿cómo podríamos aprovechar, me imagino, que esa flexibilidad laboral que también se propone, para también beneficiarlos a ellos? Los jóvenes tienen un gran tema aparte. Hoy, escuchar hablar de los millennials, y hay una situación muy grande. Cambiaron las épocas de mis padres a mí, y lo que va a hacer a mis sobrinos. Yo tengo hijos chicos, pero cambia totalmente. Hoy no hay una estabilidad en lo que quiera ser un joven. Un chico de 20, 22, 23 años que se está recibiendo, tal vez está pensando en ir a dar vuelta al mundo, y tal vez tiene un título en la mano que le costó mucho a la familia apoyarlo económicamente, a él en sus estudios. Y le importa más que hoy tener una postura en un trabajo firme, prefiere estar, trabajar un tiempo, recorrer el mundo y acomodarse. Entonces, esa es un poco la onda milenia, digamos, que hacemos mañana, no sé. Bueno, entonces, el joven tiene esa situación totalmente distinta, tiene un tratado distinto. Ahora, que en la Argentina hay, si arranca la Argentina va a haber trabajo, por supuesto que va a haber trabajo, y está comprobado eso. Pero por eso, para los jóvenes es una situación totalmente distinta, que a todos nos cuesta llornar, no es como que vos digas, a ver, una persona de 60 años se tiene que llornar a Netflix, se tiene que llornar a Facebook, tiene que mandar un currículum por un email o ya por un WhatsApp. Entonces, la adaptación es distinta, y creo que la adaptación viene rapidísima. O sea, yo, cuando terminé de aprender a usar el mail, ya está quedando obsoleto, ¿no? O sea, hoy la gente wasapea o llega más rápido por el WhatsApp, o lee más el WhatsApp que lo que se sienta en la oficina a leer un mail. Entonces, es así de rápido, y eso pasa con los jóvenes. Entonces, yo creo que los jóvenes van a tener trabajo, pero vamos a tener que ir ayornándonos a esa inestabilidad. Tal vez un joven no quiere quedarse un trabajo para toda la vida, como han hecho nuestros padres, como lo hacemos nosotros, que es lo que yo le llamo oficio, que es como a mí me educaron en mi casa. O sea, el oficio lo van a tener, pero tal vez van a ir probando varias veces hasta estabilizarse.